Amar, debo estar en pie, quiero estar en pie, quiero ser tus dedos para no sentirme más. Pero es que no puedo, yo tengo mis dedos, todo es vida cero. No me lo quiero ni más, sigo igual de bueno, sigo igual de feo, nada igual y bueno, que intensa si crees yo. Creo en el encuentro y les sigo el vuelo, creo en que te quiero mientras soy de verdad. Gracias. Aplausos. Aplausos.